Uy, con estilo y elegancia, de Argentina hasta Francia Lluvas, baby, baja frecuencia Dem, dembo pa'l infierno, donde hace calor hasta el invierno Vaya anotando, saquen su cuaderno, bienvenido a este party eterno Dem, dembo pa'l infierno, donde hace calor hasta el invierno Vaya anotando, saquen su cuaderno, bienvenido a este party eterno Siempre primeros, nunca segundos, pasaje de ida para el inframundo Me dices, hey, te gusta como te lo hundo, vamos Lucifer, que lo quiero profundo No estoy hablando del infierno, si no me conoce, vamos a conocerno Qué enorme bestia, qué grande lo cuerno, paraíso anormal donde bailo y no duermo Dem, dembo pa'l infierno, donde hace calor hasta el invierno Vaya anotando, saquen su cuaderno, bienvenido a este party eterno Dem, dembo pa'l infierno, donde hace calor hasta el invierno Vaya anotando, saquen su cuaderno, bienvenido a este party eterno 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 al suelo, yo no quiero el cielo, quiero bailar hasta la mañana, es que el infierno solo tiene mala fama, quiero estar desnudo, no me gusta el abrigo, en el infierno están todos mis amigos, pensado a veces yo sé lo que te digo, vení al infierno si quieres estar conmigo, que acá abajo la pasamos regio, no van a estar tus compañeros del colegio, ni los que piensan que somos un sacrilegio, acá nadie entra por tener privilegios, el fuego me abraza, me quiero quemar, los chicos más lindos me sacan a bailar, tenemos todo lo que pueda necesitar, ven y baja pa' que pueda conservar, y ahora muévelo, mueve, mueve, entre la llama y el azufre, cuando me mire sé que quiere, quiere, le doy pa' que tenga toda la noche, y ahora muévelo, mueve, entre la llama y el azufre, cuando me mire sé que quiere, le doy pa' que tenga toda la noche, escalera al suelo, yo no quiero el cielo, quiero bailar y hasta la mañana, es que el infierno solo tiene mala falta ten, 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 bow pa'l infierno, donde hace calor está el invierno, vaya anotando, saque su cuaderno, le habían venido a este party eterno, ten, ten, bow pa'l infierno, donde hace calor está el invierno, vaya anotando, saque su cuaderno, le habían venido a este party eterno, party eterno, party eterno, party eterno, party eterno, 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 Gracias por ver el video.